Y yo me llego a un color especialista en esto. ¡Doctor, que estás top! Los nervios se apoderan de mí. Ahora, no puede ser un absceso de movilización, porque eso ya no es normal, esto ya es un tejido sólido. Normalmente las lesiones de la mama que son malas, son las que crecen como gotitos parados. Las microcalcificaciones, si están presentes en una lesión de la mama, prácticamente el 80% del riesgo de que sea malo. ¡Amigos! ¿Cómo están? Oigan, pues la razón por la que hago este video es porque, pues bueno, vamos en el tráfico, vamos a nuestra clase de danza. Y otra es porque, yo no sé si ustedes ya se enteraron, ya leyeron el chisme, ya vieron algún video mío, donde les hablo acerca de que me salió una bolita como debajo de la piel de mi boobie. Hubo personas por ahí que me dijeron, ¡Ay, Lisbeth, es el silicón, que no sé qué! Pero no, realmente mis implantes están detrás del músculo, ¿no? Entonces sería imposible como sentirlo. Está por aquí abajito, ignoren las lonjas. Es una cosa que se siente como así. Y me lo descubrí hace dos días. Busqué en internet, entonces ya se imaginarán, o sea, al buscar yo sobre una bolita o un absceso en internet, pues se aparecen las cosas más catastróficas, ¿no? Yo soy una persona miedosa, se los congreso. Pues obviamente uno nunca sabe qué puede ser, ¿no? Y la verdad lo primero que pasó por mi mente fue, ¡Ay no! ¡Qué miedo yo al doctor a que me chequen porque qué tal que es algo malo, ¿no? Obviamente cuando es algo malo, pues obviamente es mejor detectarlo a tiempo porque eso te da más posibilidades de, pues de salir victorioso, ¿no? Entonces, bueno, ayer me encargué de hacer la cita. Voy a ir hoy con mis amigos de Medical Impact, ¿no? Entonces este amigo que es un fregón, que es Giorgio, ya le mandé un mensaje. Y bueno, me van a revisar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Mientras usted dormía pasó lo siguiente. Aquí el Edén perdiendo de que le voy a hacer un piercing yo. ¿Qué probabilidad hay de que me dejes hacerte un piercing con mis manos? Una, dos, tres, dos. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Qué miedo, amigos! No, 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 comenten que no. No, no, ya perdió, ya perdió. O sea, nadie puede quedar mal ante un qué probabilidad hay. Está bien, está bien. Vamos a hacerlo aquí, aquí, mira. En esta. Y pues bueno, vamos en camino porque está muy, muy lejos. Entonces, pues esperemos que todo vaya bien. Como pueden ver, amigos, ya llegamos al estado de México. Así que los nervios se apoderan de mí. Amigos, pues ya se nos hizo por fin conocer las instalaciones de Medical Impact. Y está súper bonito. Y ¿saben qué es lo mejor de todo esto? Que hay pura mujer empoderada aquí, pura doctora, preciosa, guapísima. Hola, papá. Hola, papá. Hola, yo soy la doctora Solís. Soy, realmente, estoy como especializada en ginecología en el Hospital General de México. Cualquier cosa que necesites con toda confianza, me lo puedes decir. Muchísimas gracias. Pues básicamente vengo porque hace aproximadamente dos días estaba como tocando las boobies y me sentí una bolita por aquí, como por dentro. Ajá, así como, como así. Entonces, pues me dijeron, ven. Porque después estaba acá con los amigos, ¿no? Entonces me dijeron, no, ¿sabes qué? Si vean que te chequen y te dan un ultrasonido, pues para ver qué voy a hacer, ¿no? Entonces, sí. La mayoría de las patologías a nivel de la mamá son benignas, en especial en mujeres y jóvenes. Ok. Normalmente en el ultrasonido, lo que buscamos nosotros es ver que la bolita esté bien delimitada, que no tenga como esticulaciones, o sea, que no se ve como en formita de estrella. Este, si se ve como más delimitada, más redondita, quiere decir que son datos benignos. Ok. Datos que pueden ser algo malignos a nivel de la mamá, pues ya sea, que tengamos retracción del pezón, esa es como la primera, que se ve como piel de naranja. Se ve como gorduita, pues para celulitis, que se ponga rojo, que se ponga duro, que duela. A veces puede doler, incluso puede sentir como que a nivel axila se sienten unas bolitas. Lo que pasa es que toda esta zona y hacia pectoral tenemos lo que se llama ganglios. Son como el sistema de nuestro cuerpo para drenaje. Ajá. ¿Qué pasa? Yo voy drenando, pero si se me tapa algo aquí, porque se obstruyó, porque la bolita está presionando, se me inflama acá. Y a veces, hasta el parecito se me inflama. ¿Has tenido alguna de esas molestias? No, nada más es la bolita que hay en sí. Sí. Sí, pero no, yo creo que está bien. Ok, perfecto. Esa es la bolita. Esa es la bolita. Y se ve súper bien en el interno. Súper, súper muy bien. ¿Te acuerdas de la característica de los goles? Ajá. ¿Cómo la vamos? Sí, sí. Y en verdad, eso es algo muy bueno. Sí, es de unos 3 centímetros, como por 1.8. Tiene características de enigma. Se siente que es móvil, no se sienta la herida. Te voy a pedir un ultrapunido de pernos para, obviamente, corroborar. Si llegas a hacer algo diferente, que la verdad aquí, yo te digo, yo no veo nada malo. Se ve bastante normal, incluso puede ser esperado. Lo que quiero ver es que no se hace con nadie el implante, que se haya roto tantito, porque si no te va a hacer fibrosis. ¿Qué pasa? Si se rompió, se cambia. Eso es lo único. Si no, se puede extirpar de una forma bastante estética, sin que te queden mayores de cuestión. Y yo me iría como un cirujano especialista en esto, que sería de preferencia un cirujano oncólogo. No, porque es el cáncer, señor, porque ellos son los más específicos para este tipo de lesiones. Y lo que me gusta de cuando opero con ellos es que son súper meticulosos. O sea, revisan la pieza semana patología. Esto es todo, digo, 95% seguro de que nos lo van a decir. Sí, fue una bolita que nos salió una fibrosis y no va a haber mayores de cuestión. De mi parte, ¿no? Dudo que sea, porque realmente son muy buenos, son como de todas las vidas y está detrás del músculo. Sí, y es que digo, como esté, me lo ponía nada más tan específico, no me deja ver exactamente así como perfecto si sí es o no es. Igual que me la foto se la manda a mi doctora, le dice, doctor, ¿qué es esto? ¿Qué pasa con su implante? Amigos, pues con la novedad de que aparentemente parece algo benigno, no tiene así la estrellita, es un círculo así, parece luna llena, me sentía yo en crepúsculo. Pues bueno, voy a buscar la manera de hacerme el otro ultrasonido. Voy a ir ahorita mismo porque si no, amigos, es que verdad, si no siento que me voy a tardar otros ocho años en ir. Entonces, vamos a ir con un médico militar, amigos, me emociona mucho. Yo miro a muchas oficinas, pero dije, ¡ay, un médico militar, ay! Voy a terminar siendo soldada, yo, yo. Así que bueno, pues vamos allá. Bueno, pues resulta que hice una cita para mañana a las dos. Mañana, saliendo de la clase de baile, pues ya vengo. Los quiero mucho. Adiós. Nos vemos mañana. Amigos, tengo una noticia, Leden y yo ya nos hicimos novios, estamos aquí romanceando. En una cita romántica con mochila. No, la realidad es que hoy salimos de nuestra clase, fue muy increíble, sudamos como puercos, aunque los puercos no suben, no me importa. Y bueno, ya vamos como camino a nuestra cita, venimos como por un cafecito, frutita, ¿no? Bueno, como para sentirlos mejor, aliviados, alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Así que bueno, ahora sí, a lo que te truje, chencha, vamos a entrar ahorita. No sé qué vaya a pasar. La rosa de Guadalupe, así. Chino el airecito. Estoy lista. Amigos, pues ya nos encontramos aquí con el Dr. Aguilar, que es un médico militar. Sí, señor. Pues bueno, me voy a poner listo, me voy a poner la batita. Ahora sí viene el ultrasonido bilateral. Si se dan cuenta, aquí hay material, el equipo de última gama, tecnología de punta. Así que bueno, voy a cambiarme. ¿Por qué se lo piden? ¿Qué es lo que tiene usted? Ah, tengo un acceso en la parte de aquí abajo. Ok. En esta la rosa de Guadalupecito. Vamos, chicas. Y me hicieron un ultrasonido, pero pues no era, o sea, se ve como muy totalmente redondo, es movible. Pero bueno, me mandaron a hacer el ultrasonido para estar pues muchísimo más seguro. Todo esto que está acá abajo, está en la prótesis. Y todo de aquí para acá es el tejido mamá mayo. Ahorita estamos haciendo por cuadrantes. Ok. Y usted, a lo largo de aquí, a lo largo de aquí, a lo largo de aquí, a lo largo de aquí. Ok. Esto es la piel, esto es grasito. Y aquí, para acá, es el paréntesis mamá mayo. Está compuesto, está compuesto de grasas, ligamentos, el prótesis, el trigo mamá mayo. Y acá está nuestro. Esto es parte de la rotura. Prótesis. Ah, santa virgen. Ok. Entonces hay que revisarlo en este prótesis para ir a lo largo de aquí. No, no es una lección, como está bien. No, no es una lección, no es sólido. No es un fibra de goma. Ahora, si le ponemos el doble, va a salir con movimiento por lo tejido. Pues esto puede ser engañoso. Es que el líquido, cuando se mueve, en general, es el tipo de energía. Tiene un flujo arterial. Es un fibra de goma. Fibra. Hay que ver, señor. Muy buen estudio. Lo que pasa es que este es un fibra de goma, digamos, por la forma que tiene. Es un fibra de goma típico. ¿Típico o artípico? Típico, típico. Lo artípico, ¿cuál sería? Que tiene la señal vascular muy incrementada. Ahora, ¿cómo está el ultrasonido anterior? ¿Cómo está? ¿Recuerda? Pues mira, un circulito. Es que vean, es una lección totalmente vascularizada. Yo me pico en la pinta de que, como estaba pegada la cárcel. No se le implante. No. No, 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 no. No, no, no. Estaba bien enojado. Es que vean bien. Es que aquí va. Si lo vemos así, vean, ahí va. Claro. En ningún momento se comunica. Ya. Esto está afuera. Afuera. Ahora. Si fuese líquido. Si fuese líquido. Si fuese líquido. No tendría por qué tener este tipo de patrón vascular. Cuando es una lesión sólida. Y tiene vascular. Estos son los vacinos. Lo que es atípico. Es que esté muy vascularizado. Normalmente las lesiones de la mama, que son malas, son las que crecen como huevitos parados. No como huevitos acostados. ¿Esta cómo está creciendo? Sí. Como huevitos acostados. Ese es un dato bueno. Porque se conoce como paralelo. El antiparalelo es el que crece así. Segunda. Los bordes. Los bordes están bien definidos. Bien definidos en la mente. Bien definidos. ¿Cuáles son los, el otro dato, digamos, de riesgo? Que estén todos espiculados. Que estén todos borrosos, difuminados o una masa muerta. Tercero. No tiene microcalcificaciones. Cuando hay microcalificaciones son puntitos blancos que aparecen aquí. Puntitos blancos de calcio. Que hacen que una lesión prácticamente sea de alto riesgo. El fibroadenoma normal no tiene este tipo de vascularidad. Este tipo de vascularidad usted la va a ver únicamente. Ahí está. Le ponemos el pulpo. Y esto ya no. Yo pensé que era una ruptura pero no. Recapacito y comprendo. Bien. Ahora, no puede ser en absceso, le voy a decir. Porque normalmente el absceso donde tiene el flujo es en la periferia. Este lo tiene el flujo intralesional. Bien. Quédese tranquilo. Y yo si de no. Quédese tranquilo. O sea, para empezar esto tiene toda la cara de un figura de no. Ahí parece ser que es líquido. O sea, está líquido sólido. Pero ya cuando uno le pone el Doppler. Bueno, eso ya no es normal. Este ya es un pedido sólido que está vascularizado. Entonces que está vascularizado significa que tiene todo como venitas y eso. Exacto. Vamos a decirlo. Así que está vivo. Exacto. Es mi hijo. Sí, por ejemplo, allá se miraba una bolita. ¿No? Aquí se ve un polomón, ¿verdad? Ahí sí se ve. ¿Y cuándo fue que lo vio ayer? Ayer. Ayer. ¿Y no se veía así? No. 3.5 centímetros. Entonces digo, yo estaba pensando que era parte de la cápsula. Pero sorpresa, ¿no? Porque si le ponen un Doppler resulta que pues una colección no tiene por qué tener. Entonces el factor diferenciador aquí seguramente ya es que no le pusieron Doppler. Entonces se le han puesto. Y no, pues es lógico, no alcanzan ellos a identificar si es salvo, si es pus o si es sólido. Esa es la gran diferencia. Esa es sólido. Esto es sólido. ¿Cuáles son las lesiones de riesgo? Primero, las lesiones que son antiparalenas, que crecen como huevitos parados. Las buenas son las que crecen como huevitos parados. Los bordes. Esto, los bordes están bien definidos. Los bordes malos, o los de riesgo, son aquellos que están todos esticulados o difuminados. La otra, microcalcificaciones. Las microcalcificaciones si están presentes en una lesión de la mama, prácticamente el 80% de riesgo de que sea malo. Aquí no hay ni una. Y el hecho de que esté vascularizada, eso es lo que digamos que deseenpone. Por eso se le puede poner atípico, pero se puede llevar a revisiones, o en su defecto se puede hacer una biopsia, pero que sea guiada con un ultrasonido, precisamente para darle exactamente a la lesión. Lo mejor es primero empezar con una biopsia por aspiración. Ok. ¿Y eso, este... ¿Cuándo debería hacer, o...? Lo que fue es que luego llueve a viajar un montón. Yo le mando el reporte en el transcurso de la tarde, y mejor más que se la llorgo. Tampoco se recomienda, vamos a quitarlo, porque de eso es lo que usted, digamos, no quiere. Porque quitar una lesión de estas, pues es... La marca que no tengo con el implante la voy a tener con él. La voy a tener. La dejo para que se dice. Muchas gracias. Aquí vamos a decir, si usted quiere, para que se le dé. A ver. Muchísimas gracias. Oye, amigos. Pues bueno, vamos paso por paso. Me hubiera encantado que me hayan dicho, ah, no, todo bien, tú tranquila. Eh... Ajá. O sea, me dice, quédate tranquila, pero realmente no va a ser tranquila. O sea, sí, me siento así como... ¿Qué está pasando? Es muy raro. Pero bueno, pues hay que seguir con los procesos, desearlo mejor, mantener una vibra positiva. Y, pues, hasta aquí dejamos el chisme. Entonces, vamos a ver qué sigue para la biopsia. Entonces, amigas, amigos, es muy importante, pues, revisarnos, ¿no? Aquí, pues, obviamente fue una detección en hora temprana, pero esta cosa está enorme. Es otro hijo que tengo ahí. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Recordemos que la salud es de las cosas más importantes. Así que, bueno, obviamente a mí me gusta compartir todo con ustedes porque son mi familia y porque merecen saber qué está pasando conmigo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está pasando. Yo tengo mucho trabajo. Así que, bueno, me tengo que ir. Así que vamos a ver los resultados. Esperemos que todo salga muy bien. Los quiero muchísimo. Y déjenme aquí muchas, muchas, muchas buenas vibras, por favor. Díganos a su abuelita qué pasa por mí, por favor.